¡Ah, qué mierda! Aquí estamos, tengo el robot El ratito este no sabe si pincha o no Aquí tenemos una... ...YAMAHA 200 PUS ¡Saltrechón! Y aquí tenemos, vamos a probar ...o maquinillo este, del GPS ...y el sapa, si le da con flea o no Si le da con flea o no va a meterle... ...le machán ¡Toma un rato lejos! ¡Ok!